Ahora andamos aquí por la carretera Tula Tepeji, nos encontramos en este restaurante que es La Querencia y el buen amigo Asados en Negro, cuéntanos brevemente que todo encuentran aquí Negrito. Que tal amigos, su amigo de Asados en Negro los espera aquí el día sábado y domingo, aquí contamos con costillita de cerdo a la estaca, tenemos arrachera, chisterra, leonariza, chorizo argentino. Aquí es chorizo, ¿verdad? Choricito argentino, esto es chistorra, tenemos costilla de cuerpo, tenemos la remisa, queremos decir todo lo que gusten, el día sábado y domingo, los esperamos también. Este amigo, el nuevo recifixión, el lujo de la calle, abres la palpita, y todo, venga, ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, hay tazones! ¡Gracias! ¿Cuál es el corte? Es tortillas de colores El cortito de acá El cortito de canola es el corte del nuevo corte